que hay amigos que andan haciendo pues yo aquí mire saludándoles y para abrir este nuevo espacio que se llama me gusta el reggae así se llama esta playlist y es un nuevo espacio que voy a abrir para hacer diferentes cosas va a haber algunas sorpresas por ahí que para que se pongan al pendiente ok y también dejen de les voy a decir una noticia porque fíjense que quiero formar una banda de ska bueno yo la música la había visto solamente como un pasatiempo nada más para mí era eso era un hobby pero pero la verdad es que yo quiero dar ese paso porque me gusta mucho la música y siempre que estoy haciendo otra cosa otra ocupación cuando estoy haciendo otras cosas otros oficios otros trabajos siempre estoy haciendo eso pero siempre pensando por dentro en la música y así en la mente puedes estar este de que hay una banda de ska o estar tocando reggae estar esto y no estoy a gusto y con la música pienso que este es una alternativa para yo estar bien conmigo mismo pues porque pues las ocupaciones siempre van a estar ahí la familia el trabajo las ocupaciones pues pero hay espacio para todo pero yo le quiero ya dedicar más espacio el que me quede a mí de tiempo para hacer música mía hacer música mía porque quiero hacer una banda de reggae y de ska quiero ser una banda más bien de ska algo que yo siempre quise hacer y pues por ejemplo si yo soy de los que salgo con los amigos una hora o dos horas pues no ahora no ahora más bien dedicarme a la música porque es lo que me gusta y es lo que me va a dejar por ahí un dinero extra pongámosle así algo no mucho pero pues si es algo por ahí extra pero yo quiero formar una banda de ska ahorita no tengo dinero pero en cuanto tenga dinero quiero hacer este comprar una bocina de esas de batería recargable de esas bocinas grandecitas para estarme ahí en la estación del tren y tocar unas canciones de mano chavo tocar covers por los covers que yo me sé de reggae puro reggae nada más y de ska también porque van de la mano el rey el ska entonces quiero estar ahí en la estación del tren porque ahí hay mucho movimiento está el cusei están los estudiantes muchísimos estudiantes está la boca está la 12 o sea y ahí hay hay este hay mucha gente hay muchas personas está donde desayunan ahí está una calle y ahí es donde me quiero poner para yo porque es lo que quiero hacer pues o sea a mí no me gusta andar en los camiones porque a mí siempre me dijeron no este porque no agarras tu guitarra y te vas a los camiones y sacas una feria se te duerme acá pero a mí nunca me gustó a mí no me gustó porque es bien incómodo estar arriba del camión y se va moviendo y vas con la guitarra y luego avintas a la gente no dejas pasar a la gente y estás tocando y en un frenón se te puede caer la guitarra o te puedes caer o sea son cosas que a mí me desagradan mucho pues hay otra gente que si lo hace por necesidad porque no se da por x motivo pero a mí en lo personal a mí no me gusta porque si lo hice varias veces pero no no me gustó porque aparte el público pide la música que a ellos les gusta la comercial y pues yo no toco comercial yo siempre he tocado reggae sky y así entonces cuando yo me subí a cantar los camiones con esa música pues nadie nadie conoce esa música y pues no no o sea y no es eso no es tanto eso sino que pues no no me gusta no me gusta porque no es el lugar de expresarte aunque hay muchos ahora chavos que se suben a cantar rap y todo eso y está chido porque pues se la cuelga nada más ponen un beat y guau 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 y bla 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 y se ponen y está chido eh a mí se me hace muy chido y este y pues se sacan un dinero y eso está bien es una forma de hacer dinero y a mí siempre que me decían súbete a los camiones y así yo sentía que me estaban tirando carrilla y a mí no no me gustaba a mí no me gusta no me gusta este y ahora que está lo del tren y eso pues ahí yo quiero estar y ponerme porque pues en el centro hay músicos también que se ponen están los que las personas invidentes que están ahí que que tienen el permiso de cantar y tocar los que siempre han estado y por años pero hay otros artistas no sé si tengan permiso o no pero hay uno que toca el violín ahí en el centro de guadalajara a un costado de la catedral por ahí se ponen varios músicos y uno se pone a tocar un violín otro se pone a tocar rock con una guitarra otro se pone otro niño se pone ahí a cantar con una bocina se le pone el micrófono y pone un beat y el y empieza a cantar o sea y hay varios artistas así varios músicos y artistas que así lo hacen hay otros que hay otros que hay otros que tocan la flauta una flauta electrónica y se oye bien chido y por eso yo los veo a todos ellos y yo no sé si tengan permiso o no pero ahí están y lo hacen pero bueno yo no me voy al centro no me gusta ir tampoco más bien me gusta estar quiero estar aquí cerca y quiero hacer eso porque a mí me gusta hacer yo quiero hacer como mano chao así que a él anduvo siempre en la calle él es músico a este callejero manchao y él así donde ande se lleva su guitarra y toca y a mí yo quiero ser así este callejero urbano un artista así que le gusta expresarse con el público pues sin pena ni nada y yo a mí pues no me llamaba mucho la atención la música así ya meterse de lleno pero yo pienso que ese es un paso pues para formar una banda porque así me van a conocer que yo toco puro reggae puro ska y va a ver alguien por ahí de los chavos estudiantes o yo no sé alguien me va a ver que toque los bongos o que toque la batería otra guitarra o no sé otro instrumento musical y que me diga oye pues me gusta lo que haces y así que los dos toquemos y estaría chido y yo así tengo ese pienso pues no sé si salga o no pero yo lo voy a hacer porque tengo otro amigo que me dijo también que él hace rap y me dijo hace poquito no pues fíjate que yo quiero hacer música porque yo hace poquito le dije le digo es que yo ahorita soy manager y estoy manejando o sea hace un tiempo atrás hace como hace un tiempecito como un año que le dije yo estoy de manager y tengo a otros raperos que se llaman herederos de las calles y los estoy manejando ahorita y ahorita lo estoy subiendo su música a spotify y todo eso y le dije a él y como él andaba con su novia no me dijo nada nomás me dijo que sí pero nunca me buscó ni nada o sea y entonces ya después como ahora pues ya no ya no estoy en eso entonces ahora que me ve ya me dice oye pues quiero hacer música y esto pero pues yo ahorita no y pues él dice que tiene letras y todo eso pero no la verdad yo quiero formar una banda de ska yo no quiero rap yo quiero ska y reggae eso yo quiero hacer una banda de reggae de ska para cuando estemos en fiestas o así eventos o algo tocar ska y hacer que baile la gente al público que le gusta y hacer unas canciones relajadas así para hacer un disco así no es así como tipo manuchado del primer disco hacer canciones de reggae así y ya ska para los para los conciertos eventos fiestas así así ese es mi pienso pues es lo que yo siempre quise hacer y ahora lo quiero hacer pues aunque me digan que ya estoy viejo y que esto y que siempre esas cosas te van a decir bueno los que son músicos siempre les van a decir que no trabajan que no hacen nada y que mejor trabajen que hagan algo se dediquen a otra cosa o que nomás hacen ruido no dejan y todo ese tipo de cosas que tiran a una carrilla pero pues uno no se debe dejar llevar porque yo conozco varios que están tocando la guitarra se están enseñando y les tiran carrilla y que no y luego ya dejan de tocar la guitarra y ya se dedican a otra cosa y eso lo dejaron a un lado pero eso a la larga después se van a acordar de que siempre quisieron hacer una banda o tocar y nunca lo hicieron porque no quisieron porque se dedicaron a trabajar o hacer otra cosa otras actividades en fin ahí es cuando se dejan llevar de lo que les dicen o sea siempre hay que estar firme yo siempre desde los 16 años toco la guitarra me acuerdo a los 16 años y de ahí empecé a tocar y siempre o sea estaba en la prepa y me iba a la calle con mis amigos con la guitarra me iba a la bandera donde me juntaba este por cierto ahí conocí al vodka al que es rapero ahorita bien famoso aquí en guadalajara y me llevaba mi guitarra él veía tocaba mi guitarra y él cantaba las canciones así de cypress y lo que yo tocaba en la guitarra y pero él siempre fue rapero desde que éramos jóvenes éramos chavos yo tenía 18 años o sea estaba en la prepa y o sea yo iba a la prepa y me llevaba la guitarra y tocaba en la prepa la guitarra y las muchachas se me acercaban y no así y o sea es algo bien chido pues porque haces amistad con muchas personas y está chido hacer ambiente así y y o sea yo siempre aunque mi papá pues después ya no le gustó que yo hiciera música quería que yo me dedicara otra pero o sea siempre él vio como que yo perdía tiempo en la música como a él no le gusta la música pues o sea pero a mí si me gustaba entonces yo como iba a dejar de hacer música porque a alguien no le gusta o sea no o sea siempre debes de hacer lo que a ti te guste yo siempre hice grabé siempre mi música siempre hice cover siempre desde siempre lo he hecho y a mí aunque me diga nada que la carrilla de que súbete mejor a los camiones y mejoras dinero y ya salgo no haces nada o sea ahora yo estoy subiendo mis covers a youtube y pues no digo que me va mal porque me están pagando algo y cada mes pues va aumentando porque yo un tiempo como cinco meses dejé de subir vídeos entonces pues no es la gran cosa lo que me paga youtube pero pues es una ayuda que me están dando y eso te motiva a mí me motiva porque quien te da dinero así nomás por por tus vídeos a ver hazlos en otro lado en otras plataformas a ver si te dan algo de dinero no te dan nada y entonces este por eso youtube yo quise subir mis vídeos ahí para agarrar fama para para que me conocieran pues no importa si ganaba dinero o no yo lo que quería era compartir este tutoriales compartir covers compartir acordes de guitarra de la música reggae de la ska o sea y por eso hice ese canal aunque este me ha ayudado mucho y eso es lo que quiero hacer una banda de reggae de ska pues si alguien me está viendo por ahí que sea de aquí de guadalajara pues que se ponga en contacto y podemos hacer algo porque yo quiero hacer música y yo lo voy a hacer lo voy a hacer o sea me voy a ir a la calle con mi bocina con mi guitarra y con mi le voy a conectar ahí para que se oiga la bocina la guitarra este un micrófono y y ahí me voy a poner y me voy a cantar mis canciones y ahí voy a poner mi sombrerito y ahí una moneda o lo que sea porque yo quiero hacer eso es lo que sé hacer bien me gusta está bien y pues es una ayuda voy a recibir dinero pero más que nada es porque yo yo quiero hacerlo porque me gusta y quiero formar una banda de ska y quiero tocar ska en el público en acá y dónde está el público pues en la calle en lugares públicos o sea yo no quiero empezar a tocar como los grandes famosos que están ahorita en las plataformas y los grandes grupos que hacen conciertos y llenan millones y o sea no el público está en todos lados en los lugares públicos ahí ve plántate y ahí canta y toca tu instrumento musical y ahí te van a ver y te van a conocer y va a haber alguien que te va a ver y te va a decir oye y ahorita la música es bien pagada los artistas ahorita son bien pagados entonces antes estaba más difícil ahorita ahorita no antes tenías que la disquera una disquera en los ochentas en los noventas una disquera te tenía que mirar y te tenían que ir para buscar para que contra para firmar un contrato y que tocaras para ellos y toda tu música era para ellos o sea y te iban a pagar cada mes y todo pero antes era te explotaban más o sea antes esas empresas ganaban todo y tú te daban ahí a ti algo o sea no era poco si era muchito pero ahora tú ganas todo ahora en la actualidad con las con las porque todo va cambiando entonces la música ya es diferente con las nuevas plataformas youtube spotify y todas las demás plataformas que te pagan que pagan plataformas de música este te pagan mucho dinero y a ti nada más es para ti no es para nadie más no es para nadie te maneja más que tú mismo nadie te maneja más que pues tú mismo tú eres tu manager y pues tú haces tú haces como que le da bad money pues ahí está si son multimillonarios ahí están otros muchos artistas del momento este santa fe clan los mexicanos de aquí este este el secano raperos o sea hay artistas que sean millonarios muchísimo dinero o sea y ahorita los artistas son los mejores pagados y pues yo porque a mí me gusta reggae y el ska por eso lo voy a hacer más que nada es por el gusto porque pues por el dinero pues si quiero hacer dinero pues mejor me pongo a hacer otra cosa no por ahí por la música para hacer dinero por la música pues pero si te gusta la música pues vas a pegar porque vas a pegar bueno ese es mi pienso pues y pues bueno amigos abrimos este este nuevo playlist de me gusta el reggae porque se vienen muchas cosas se vienen varias cosas la otra vez me encontré un amigo por ahí el calcocitas que es de la banda de color hermano de aquí de guadalajara a ellos los he visto tienen su canal en youtube y y este he visto colaboraciones que tienen por ahí con otros artistas buenos de reggae de aquí mexicanos y la otra vez me lo encontré le dije que a ver cuando nos cuando nos ponemos en contacto para yo grabarlos en un ensayo no sé para hacer una entrevista con ellos y y subirlos aquí a al canal en eso quedamos pero si yo tengo muchos planes para este nuevo espacio pues para que ya no sea nada más de pura puros tutoriales de música o sea que sea de más cosas que hablemos de reggae pero pues ya más temático algo más pero eso va a ser una sorpresa ya más con los días ustedes van a ir viendo que voy subiendo este tipo de vídeos para que estén bien al pendiente porque va a estar chido pues ya va a ser más desenvolvimiento y va a ser otra temática ya aparte de los tutoriales de guitarra ahora sí ya nos vamos a adentrar a lo que es el reggae de la música del reggae de la cultura del reggae aquí en guadalajara ok todo lo que es la cultura de rastafari las este si los movimientos aquí en guadalajara que hay sobre los rastafaris si hay comunidad de rastas vamos a andar en busca de todo lo que es el reggae por ahí hay un lugar que se llama barihuanas y es un lugar donde es un bar donde se toca pura música reggae y por ahí tengo una amiga que es dueña de ahí o sea son dueños o sea sí pues se puede decir que es dueña de los dueños de ahí de ese lugar su esposo es el dueño entonces ella es una amiga de años y pues vamos a hacer varias cosas vamos voy a andar visitando ese lugar y voy a grabar ahí para que conozcan ese lugar lo arihuanas que está aquí en guadalajara y es un lugar de puro reggae es un bar de puro reggae ok entonces pues va a haber muchas cosas chidas para que no se las pierdan y pues yo creo que es todo nos vemos para entonces para el próximo próximo blog de me gusta el reggae ok y hablando de esto quiero mandarles saludos a todos mis amigos de allá de ciudad de méxico a todos mis amigos de argentina colombia de perú y de chile también a todos mis amigos que me ven de allá que siguen este canal y saludos también allá mis amigos de españa también de francia y de eeuu bueno muchas bendiciones estén al pendiente muchos saludos y que el reggae te acompaña nos vemos bendiciones